Entonces, al colegio a veces me iba sin comer, porque no había, y te cuento, lo que hacía era que agarraba una bolsa plástica y como no había comida, me la echaba en la bolsa el pantalón y esperaba que todo el mundo entrara al colegio, a clases, y yo me iba corriendo y veía quién botaba las pechugas enteras, o los muslos, si había pollo, si había alguna comida, y desesperadamente para que no me vieran, no me regresaran. Los del comedor agarraba con aquellas ganas la comida con las dos manos y le echaba lo máximo que se pudiera en la bolsa y me iba para la montaña, y en la montaña llegaba y le agradecía a ese ser llamado Dios, le agradecía por la comida de ese día, porque había que comer. Entonces yo decía, me como esta parte, me aguanto el almuerzo, durante el camino voy ahí agarrando poquitos de muslos y la otra parte se la llevo a mi familia, diciéndole que era una bendición que me daba. Eran los sobros, porque yo me sentaba ahí, a velar la comida, porque yo tenía hambre. Y yo me ponía a pensar, ellos lo tienen todo, la rica comida, tienen becas, uno no tiene nada, pero los velaba ahí como la hora que comía, esperando que terminaran, y que agarraban la comida entera a veces, que decían que cochinaba comida, decían ahí que cochinaba comida, y uno por dentro, yo le decía a Dios, perdónanos. No saben lo que dicen, digamos, porque así, y tiraban la comida, y esos sobros, era lo que yo me comía, que estaban bien, estaban enteros. Los muslos, le pegaban un mordisco, lo botaban, entonces yo, me terminaba de comer todo, me iba para la montaña, me quedaba ahí un ratillo, agradeciéndole al hombre porque había comida, porque ese día había comido. Las personas debemos de comprender, de que en medio de un desierto, lo estás pasando porque algo bueno viene, no entender, que entre más sea el dolor, más es la victoria que viene. Entonces, yo no sabía que Dios me estaba preparando para algo bueno, no sabía que levantarse a la una de la mañana, caminar tantas horas, me estaba entrenando a mí mismo. Estaba matando gigantes en mis pies, para ir a matar gigantes reales después. Resulta que esa mañana, me levanté a la una de la mañana, me amarré en los burros, porque no tenía zapatos, eran unos burros cartepilas, y yo dije, hoy será un gran día. Para mí siempre, todos los días, han sido buenos, todos los días. A esos burros, ustedes hacían truques, ¿verdad? ¿Ah? A esos burros, ustedes hacían truques. Claro que sí. ¿Qué les hacía? A esos burros, lo que hacían, digamos, era, este, como ya estaban despegados, por decirlo así, les metía clavos, digamos, les metía clavos, o los cordones ya estaban así, ¿verdad? Entonces, dentro del hilo de saco, ¿verdad? Que usted va agarrando mañas ahí, hacía cordones improvisados, así, papa, y me los ponía ahí. Bueno, esos burros ya estaban mal, porque ya llevan como seis o siete años conmigo, ¿verdad? Era lo único que tenía, pero felizmente los tenía, gracias a Dios, ¿verdad? Y, este, llegué a un examen de mate y como que me quise desmayar. No aguanté, estaba muy débil el cuerpo, la fisiología no engaña. Y, entonces, el profe, Gustavo, ¿verdad? Quien, ¿verdad? Mi respeto, lo mucho que lo quiero. Agarró aquella situación como para decir, este muchacho camina bastante, ese muchacho debe ser bueno para correr. Entonces, agarró todas las pruebas que estaba pasando para decir, usted va a convertirse en un gran atleta, lo voy a llevar a una competencia. Y yo no sabía qué era eso, nada por el destino. Y me llevan para la carrera, salchí, ¿verdad? Me hicieron una carrera, pero ese desmayo me sirvió para un trampolín. Las pruebas son trampolines de buena fe que tenés que ir caminando. Las pruebas te van enseñando de que sin ellas no vas a tener éxito. No va a entender. O con ellas vas a tener éxito bajo un perfil bajo. Que se llama humildad, que le llama a Dios, ¿verdad? Ahí llegué a la carrera, vea, sin mentirle, sin mentirle, llegué a la competencia. Mal comido, normal la vida, ¿verdad? Sin mal comido, así. Y llegué, y los catepilas, y en medio de 16 estudiantes, yo era número 17, me humillaron. Empezaron a burlar, a verme las condiciones, porque yo le dije a mi mamá que iba para una carrera. Me agarró un pantalón, mezclilla, lo partió con un cuchillo, ahí, y me lo dejó de la rodilla para abajo, porque no sabíamos. Los zapatos ahí amarrados, como te dije, zafados, y una camisa cualquiera. Ahí ese era mi uniforme. Bueno, salí a la carrera, cuando me humillaron, el profe me llamó y me dijo unas palabras, muy bonitas, ¿verdad? Que nunca las voy a olvidar. Me dijo que las personas con ego alto, las personas que todo lo tienen, que se lo ganan con facilismo, sin una gratitud ante la vida, son personas con un perfume barato, que te lo echarse y al instante se te acaba. Pero que las personas, que cuando Dios tiene un propósito y traza un camino en la vida de las personas, es como aquel perfume chiquitico, que te lo echas y vas expandiendo aquel dolor de gratitud, de felicidad, de decirle, si él va conmigo, ¿quién contra mí? Sí, entonces ese esencia, ese perfume no se podía acabar en mí. Entonces me dijo, vaya, demostrar quién es usted. Y me dijo, Junior, le voy a decir algo muy importante, Dios va con usted. Me decía, porque eres muy creyente, ¿verdad? Él me decía, entonces llegué, me amarré, me sequé las lágrimas y gané la carrera. Esa vez, gracias a mi Dios, gané la carrera, que faltando 300 metros por las condiciones de los zapatos, los tres clavos se zafaron y se me metieron en el talón, sacando un montón de sangre. Y aún así, llega una meta de primer lugar. Y de ahí, una puerta diferente se abre, con las mismas pruebas, con una actitud diferente, con un crecimiento diferente, porque ya había descubierto que había un ser sobrenatural que estaba conmigo. Entonces, las grandes pruebas que ya se venían, ¿verdad? Que estaban, era gratitud a Dios, porque para usted enfrentar la vida a la que estaba viviendo, solo a fuerza de Dios lo puede ayudar. Esfuérzate, sé valiente. Entonces yo me esforzaba y quería ser valiente, pero cuando estaba débil, era cuando él más fuerte me hacía.